hola clipetes bienvenidos una vez más al resumen más esperado del mundo de la tecnología los desastres del año versión 2020 seleccionados por clipset vamos allá y empezamos con el mayor desastre de este año 2020 que es el 2020 en sí mismo porque ha sido un año muy complicado sobre todo por la pandemia no nos habíamos encontrado pues la mayor parte de nosotros con nada parecido y nos encontramos ahora con una enfermedad que nos ha afectado desde el punto de vista personal pero que también ha afectado al mundo de la tecnología así que centrándonos en el ámbito tecnológico las consecuencias directas de la cob y 19 han sido éstas lo primero la cancelación de todo tipo de encuentros y de ferias como el mobile world congress la ifa o el cesc no sólo se han cancelado sino que tampoco tenemos muy claro cuándo podrán retomarse físicamente habrá que esperar y una vez ya metidos en el tema del confinamiento resulta que los proveedores de contenidos se encontraron con un problema y es que todo el mundo quería conectarse tanto fue así que netflix se vio obligada a reducir la resolución de su contenido de 4k a resoluciones inferiores que pasó pues que al final los clientes que están pagando 4k pues no tenían su contenido en 4k esto es algo que se solucionó bastante rápidamente pero que al fin y al cabo pilló a todo el mundo de improviso otra de las grandes tecnológicas que se encontró en problemas fue la propia amazon y no precisamente por ella misma sino por sus vendedores que empezaron a especular con el precio de las mascarillas poniendo unos precios absolutamente desorbitados esto fue así durante muchísimo tiempo y la verdad es que el mayor desastre no fue que los vendedores lo hiciesen sino que amazon no cortase tajantemente esta situación como consecuencia de la pandemia del confinamiento de que la gente no fuese a sus puestos de trabajo pues al final hubo muchísimos problemas de abastecimiento en las tecnológicas con lo cual lo que surgieron fueron un montón de retrasos en la creación y la venta de determinados dispositivos cosa que afectó por ejemplo a dispositivos tan conocidos como el iphone 12 que vio retrasado su lanzamiento un mes si te gusta este vídeo no dejes de suscribirte para apoyarnos y otro de los problemas que nos hemos encontrado en este 2020 es la desinformación desinformación por parte de los usuarios que encontraban un montón de en internet de fake news de bulos de cosas absolutamente absurdas y que obviamente en una sociedad que tenía muchísimo miedo y que sigue teniendo algo de miedo ha afectado especialmente cosas como por ejemplo que el 5g lo que quiere es controlarnos llegaron a quemar incluso antenas bueno como si necesitase el 5g para controlarnos la verdad cosas también como que a través de la vacuna nos podían inyectar un microchip también para poder tener control sobre nosotros como que el virus se había fabricado en un laboratorio y que se había soltado para bueno en fin un montón de cosas y de desinformación que lo único que ha hecho es generar como antes decía más miedo en la población así que por favor stop fake news y hasta aquí los desastres que no son pocos producidos por la pandemia ahora vamos con los desastres que son un poquito pues más ligeritos vamos los de siempre los que van con el pollo de goma y comenzamos hoy hacía mucho tiempo que no te espachurraba otra vez bueno comenzamos con one plus y su n10 con el one plus north nos daba la sensación de que one plus quería retornar un poquito a sus orígenes y empezar a hacer dispositivos más baratos el nor no está nada mal para lo que hace pero quisieron apretar un poquito más y lanzaron el n10 un dispositivo pues un poco desastroso porque realmente no daba el rendimiento que prometían y estaba en un precio en el que otras marcas obtienen mejores resultados microsoft teníamos muchísimas ganas de que llegase a nuestras manos el surface neo el tablet plegable de microsoft bueno plegable porque son dos pantallas que se pliegan y que se pueden utilizar incluso como si fuese un ordenador el caso es que como decía teníamos muchas ganas pero nos hemos quedado con las mismas metidas en el bolsillo porque por lo menos hasta el año que viene no lo veremos el surface duo sin embargo que es el smartphone de pantalla plegable por lo menos en eeuu sí que han podido olis que arlo ya sólo falta ver cuando llega a españa que también tenemos ganas canon la fotografía también ha tenido sus desastres y posiblemente canon ha protagonizado el mayor de ellos con sus nuevas apuestas fotográficas la canon eos r5 y la r6 sus dos nuevas cámaras mirrorless full frame que venían a competir directamente con sony sony directamente porque eran los que más están vendiendo en esa categoría y sobre todo en la parte de vídeo porque prometían una grabación de vídeo 4k la más de interesante pero que ha pasado porque es un desastre porque se calientan en exceso se calientan tanto que tú te pones a grabar en 4k para este pues a grabar tal y se va calentando se va calentando se va calentando que llega un momento en el que tienes que esperar para que se enfríe el sensor y poder seguir grabando un desastre claro amazon ring qué es esto de amazon ring bueno pues ring es una empresa que realiza entre otras cosas vídeo porteros y que fue comprada hace relativamente poco por amazon bueno pues estos vídeo porteros de repente en algunos sitios empezaron a combustionar así espontáneamente un punto a punto a punto y empezaban a encendiarse y estas cosas un desastre que no es una cosa súper vital pero que oye pues que de repente hay una convicción espontánea en tu vídeo portero cuando estás de vacaciones pues a lo mejor no hace ni gracia la seguridad también ha sido uno de los grandes protagonistas de este año 2020 entre otras cosas porque claro todos conectados desde casa a cosas que no sabemos dónde tocar a oficinas inteligentes y a movidas de estas raras pues al final la gente se ha encontrado con muchísimos quebraderos de cabeza bueno quebraderos de cabeza e incluso para realizar videoconferencias porque desde luego más de uno ha tenido un disgusto porque no sabía que tiene la cámara conectada el micrófono conectado y tal pero bueno más allá de esos desastres que realmente no son un desastre tecnológico en sí sino un problema tuyo que tienes que no te has dado cuenta pues vamos a ir a otros temas de seguridad como por ejemplo la caída de google te intentas conectar a youtube te intentas conectar al email te intentas conectar a drive te intentas conectar a todo porque todo al final vive dentro de google y resulta que no puedes que ha pasado pues que se han caído los servidores de google una cosa que no tendría la menor importancia si no fuese porque al final todo el mundo utilizamos estos servicios la caída tampoco fue muy larga pero eso sí desde google dijeron no asustarse no ha habido un hackeo no ha pasado nada simplemente pues que se les llenó un archivito de nada twitter la gente debía estar muy aburrida en su casa durante el confinamiento y dijeron que podemos hacer para tener a la gente entretenida pues vamos a hackearles y ya de paso hacemos así un poquito para poder ganarnos unos bitcoins pues eso estafando a los usuarios de twitter como bueno pues haciendo que personajes famosos personajes de hecho con cuentas verificadas pusiesen una serie de mensajitos en los que la gente podían hacer ingresos en bitcoins a cuentas de váyase usted a saber que el caso es que twitter hombre reaccionó relativamente rápido pero lo que hizo fue que ningún usuario con cuenta verificada independientemente de que hubiese sido hackeado no podía acceder a su cuenta así que el pánico estaba servido y bueno y lo que también estaba servida era una cuenta bastante abundante de bitcoins que además dices que hacen metiendo dinero ahí que tú lo ves y sabes que es que te están engañando zoom como decía antes la tecnología se ha utilizado a lo largo y lo ancho de todos estos meses porque era la forma de poder comunicarnos entre otras cosas así que mucha gente ha utilizado diversas plataformas de videoconferencias la más usada zoom que no se esperaba tal pelotazo de gente con lo cual pues había cosas que no tenía previstas y tuvieron algún que otro fallo de seguridad es verdad que la gente de zoom actuó con bastante celeridad y realizó diversas actualizaciones haciendo incluso que la gente pudiese acceder a alguna herramienta además que previamente no estaba prevista porque al final se trataba de un servicio profesional más que otra cosa pero quizás también esa parte desastrosa tiene que ver con los centros educativos porque como tampoco estaba previsto que los centros educativos se pudiesen conectar este tipo de plataformas pues la seguridad andaba un poco en entredicho por los temas de los datos y demás pero claro si a los alumnos no les das otras opciones porque las opciones que les das no funcionan pues al final los pobres niños se conectaban como podían la verdad a lo que fuese y eso si tenían dispositivos porque ese sin duda alguna ha sido otro de los grandes desastres el que los niños pudiesen acceder a su educación durante todos estos meses que vaya tela también entre los pobres niños y los pobres profesores sunburst un fallo de seguridad de grandes dimensiones que ha afectado a un montón de grandísimas empresas todavía estamos digiriendo la información porque claro desde que sabemos que hay un hackeo hasta que te enteras de lo que está pasando hasta que de verdad te pueden decir lo que de verdad sucede ya sea por fuentes oficiales o por fuentes extraoficiales pues puede pasar muchísimo camino vamos que en cuanto tengamos la información pues a lo mejor hacemos un vídeo y lo contamos engañifas vale que nosotros somos un poquito así un poquito inocentes todo hay que decirlo pero este año nos hemos llevado un gran shock porque nos hemos dado cuenta de que hay canales de youtube que compran visitas no que pagan porque sus vídeos se vean un poquito más o que compran anuncios o tal sino que pagan para que aparezcan más visitas de las que de verdad son en sus vídeos y así poder engañar a las marcas con esto no sólo se engaña a las marcas que están pagando y patrocinando por ese contenido sino que también se engaña a los usuarios haciendo creer que un vídeo pues se puede estar mejor porque tiene muchas visitas cuando no es así e incluso a los pequeños youtubers que pierden la posibilidad de colaboraciones con marcas porque ellos tienen cifras reales y los otros están dando unas cifras que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad ya sabéis que apple siempre tiene un huequecito en nuestros corazones en estos desastres del año porque siempre cometen alguna picia al final es una de las empresas que más noticias generan como bien sabéis el caso es que una de las noticias que más han llamado la atención este año es la desaparición de los accesorios de los iphones bueno accesorios el cable sí pero no viene ni el cargador ni los auriculares es verdad que desde el punto de vista ecológico podríamos darles un poquito de margen pero la forma en la que se ha hecho y sobre todo que no han descontado del precio de venta los 10 euros los cinco euros los cuatro euros me da igual lo que haya costado ese cargador sobre los pros y los contras ya hicimos un vídeo donde explicábamos de manera muchísimo más larga todo esto así que podéis echarle un vistazo aunque también os adelanto que esto no va a ser sólo cosa de apple que samsung parece ser que hará lo mismo y xiaomi va por el mismo camino lo que desde luego no tiene ningún tipo de excusa ecológica son las actualizaciones de los sistemas operativos tanto de ios como en la parte de iphone como de big sur el sistema operativo nuevo para los macbooks y que ha generado bastantes bastante problemas de hecho nada más salir big sur ya empezó a dar problemas en muchos ordenadores nosotros tardamos en actualizar todavía un poquito por si acaso y castromel todavía se está arrepintiendo porque final cut no deja de darle problemas así que nosotros siempre os recomendamos que no os actualicéis nada más que salga una actualización sino que esperéis un poquito que nos pueda la ensilla viva aunque claro también os digo una cosa que tampoco ha estado exento de problemas actualizaciones de windows 10 si es que aquí cada uno tiene lo suyo pero madre mía madre mía si hay algo que nos ha tenido entretenidos este año es fort night y no por el juego no jugando no echándonos partidas que también podría haber sido sino por la lucha que se ha generado primero con apple después con google después con todo el mundo porque la verdad es que fort night empezó a sacar fuera de la plataforma de pago tanto de apple como de google pues su sistema de pavoso con lo cual la gente pues podía comprar y sus cosillas entonces qué pasa a ver pues que tú tendrías que estar pagando por estar en la tienda que te puede parecer mejor o peor pero que son las condiciones si quieres estar ahí es lo que hay y es lo que tú has firmado con lo cual apple les echó de su tienda después fue google que tampoco genera muchos problemas porque oye tú te descargas la pk de su web oficial ojo por favor la web oficial permites la instalación de aplicaciones de terneros de terneros iba a decir te lo instalas en el móvil y chimpún ya tienes tu forma de funcionando por supuesto for night existen las consolas existen playstation en switch y todo eso ahí no ha cambiado nada pero los dispositivos móviles han dicho bájate del autobús la verdad es que con epic no han sido los únicos con los que han discutido esta gente de apple sino que también las han tenido bastante redondas con spotify porque al final pues entre que hace un poquito de competencia apple music y que se llevan un porcentaje de comisión que consideran elevado pues la verdad es que se están haciendo bastantes enemigos en silicon valley y hablando de grandes otras de las empresas con las que se han enfadado es con facebook aunque esta vez facebook no tiene razón porque pues porque resulta que ya sabéis que la última versión del sistema operativo de apple te informa en todo momento si el micrófono está activado si la cámara está puesta si quieres darle un permiso a una cosa aquí si quieres hacerlo no sé qué no sé cuántos con lo cual te informa de todos los permisos que te están pidiendo todas las aplicaciones que pasa que facebook te pide la vida entonces claro como al final el usuario acaba sabiendo qué es lo que quiere pedir facebook en todo momento pues a facebook no le ha sentado muy bien porque al final se sienten atacados en su privacidad qué cosas pero los males de facebook no acaban aquí os acordáis de facebook portal yo tampoco y creo que la mayor parte de los usuarios mucho menos bueno se trataba ni más ni menos que de un dispositivo que permitía realizar videoconferencias y en este año que ha sido el año de la videoconferencia por excelencia yo creo que no se ha conectado a nadie a facebook portal ni lo ha comprado nadie ni nadie de nada primero porque en ese sentido amazon es muy fuerte y segundo porque fiarse la gente mucho de facebook pues no se fía tanto es así que al final de año pues está llevando un poquito de disgusto porque claro la fiscalía de eeuu ha dicho a ver tú que tienes tiene facebook tienes instagram tienes whatsapp tienes lo que tienes es un monopolio o sea quédate con ese tema en la cabeza y vamos a ver si podemos dividir todo esto para que no tengas todo ese monopolio y tenga como tres secciones diferentes de momento lo que tenemos es una demanda que posiblemente vaya para largo pero si realmente al final se acaba estimando esta demanda puede llevar a facebook a dividirse en varias empresas qué consecuencias podría tener todo esto bueno pues a priori la principal sería el que no se pudiesen estar utilizando informaciones personales de manera interrelacionada que oye tampoco es poca cosa y por supuesto otra de las grandes que no faltan a su cita es google vale ya os hemos adelantado el tema de la caída durante horas de los servicios de google pero aparte nos hemos encontrado con un drama el drama de 2020 google fotos se va a convertir en aplicación de pago y que es esto de google fotos bueno pues google fotos es el servicio en la nube de google que permite almacenar de manera ilimitada tus fotos y tus vídeos en una resolución pues un poquito capada si la quieres en máxima resolución entonces tienes que pagar bueno eso es lo que era porque a partir de junio junio o julio bueno se me acaba de pilar la pinza a partir de mediados del año que viene empezarán a cobrar a todo el mundo así que los gigas y gigas y gigas que tienes de fotos en tu espacio de almacenamiento de google y que pensabas que jamás en la vida iban a desaparecer de ahí pues ya está sacándolos porque al final la mayor parte de la gente no quiere pagar por ellos quién se ha visto beneficiado con esto pues obviamente amazon porque tiene el servicio de amazon fotos que no conocía absolutamente nadie o bueno casi nadie y que resulta que ahora nos hemos dado cuenta todos de que no sólo permite almacenamiento ilimitado gratuito sino que encima lo permite a la máxima resolución eso sí la única condición es que tienes que tener amazon prime que al final muchísimos de nosotros lo tenemos pero qué pasa que pensabais que en 2020 iba a ser todo malo que no que trump se va bueno que a lo mejor hay por ahí algún foro no lo sé pero en cualquiera de los casos yo creo que que trump se vaya es mejor noticia a que que trump se quede que parece un poquito un trabalenguas que a ver que todavía no se ha ido que todavía puede quedarse pegado al asiento y le tienen que sacar de la casa blanca en volandas que todavía estamos a tiempo de ver esa escena en 2021 y no os vayáis a pensar pero en cualquiera de los casos trump sigue erre que erre tienen filiadas algunas empresas y algunas empresas nuevas con las que ha seguido teniendo problemas una de las empresas nuevas con las que lo tienes tiktok tiktok que es una empresa china que ya sabéis pues que son de estos de hacer las cositas rápidas en no sé cuántos segundos con musiquitas con cosas que es muy divertida bueno pues resulta que empezaron a decir que que no que ellos en eeuu que no después empezaron a decir que no que ellos en eeuu que sí pero que les compraba de una empresa estadounidense en fin que todavía no sabemos si al final tiktok va a acabar vetada o no en eeuu parece que al final no sobre todo por el cambio de gobierno pero los que sí que se han encontrado con un veto y con también problemas es la gente de dj y dj y de repente por los drones que pasaban por allí porque debe ser que todo lo que tenga que ver con algo de control pues a trump le sienta fatal que es el 5g que si tiktok que si las redes sociales que sí bueno en fin que si los drones los drones pueblos y de momento la empresa vetada más conocida de la historia que es huawei pues ellos siguen ahí su caminito siguen haciendo las cosas paso a paso sin pensar si trump se va se queda o si van a cambiar su situación porque siguen apostando por tener su sistema operativo su buscador petal search sus historias sus aplicaciones y su no sé qué así que parece ser que ellos han encontrado una senda donde hombre pues si les levantan el veto pues mejor que mejor pero si no no tengo claro que ahora mismo estén muy preocupados en segue la inventora de los patines autoestabilizados pues ha dejado de existir como tal de hecho ya vendieron la empresa a unos chinos que este año han decidido que sólo se van a quedar con las patentes con lo cual digamos que aquí segue muere como su inventor gracias a un segue tampoco que lo vayamos a echar mucho de menos que vi sabéis lo que es pues casi 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 os diría que yo tampoco porque bueno pues porque este año precisamente este año pues una serie de gente influyente de hollywood productores actores vamos un montón de gente importante decidieron lanzar un nuevo proyecto un proyecto para que la gente visualizarse series películas con unas muy buenas producciones con buenos actores con un montón de historias en sus teléfonos móviles pensado sobre todo en el tema vertical o sea tú estás en el móvil y estás así normalmente pero que lo quería ver en horizontal no pasa nada porque estaba todo pensado para que pudieses ver la película en horizontal también cosa que a día de hoy pues el resto de los sistemas de streaming no tienen por lo normal es que lo veas en horizontal y punto el caso es que una bastante buena idea para poder ver contenido bueno en movilidad se ha acabado convirtiendo en un desastre por haber sido lanzado el único año en el que la gente no se mueve porque ni vas en avión ni vas en metro ni vas en autobús y si puedes evitarlo mucho mejor así que todos esos millones que se invirtieron se han esfumado oa lo mejor quién sabe lo han dejado y un poquito en stand by de vayas y usted a saber después de la pandemia que haremos con todo este material porque oye a mí no me importaría nada ver todo eso que hicieron y ahora vamos con todos los puntos que también nos gustan un montón los videojuegos y es que ya sabéis que este año por lo menos por lo menos hemos tenido consolas de nueva generación una cosa que nos ha alegrado un poquito la vidilla sobre todo a final de año pero el caso es que la playstation 5 un momento que voy a colocar aquí a clipete un desastre en vivo y en directo como son así las cosas pues resulta que la playstation 5 pues era muy esperada pero no ha dejado de ser un poquito polémica porque que si se calentaba un poquito más de la cuenta que se hacía unos ruiditos por aquí que si le salía una manchita por allá que si se lanzaba pero no se podía hacer todavía una actualización del almacenamiento bueno en fin un montón de cosillas que por cierto a nosotros no nos han pasado todo se ha dicho de paso pero que francamente han quedado bastante empañadas con el lanzamiento de cyberpunk 2077 que se ha comido todo el marrón del desastre de 2020 porque al final después de tres retrasos de hacer una fecha de lanzamiento ya el 10 el 10 de diciembre creo que era de súper lanzamiento súper no sé qué pues se ha visto de manera desigual en diferentes consolas no ha llegado con las actualizaciones para las consolas de última generación y tendría que llegar con parches el año que viene diversos bugs que si el personaje puede volar que si uno de los personajes se mete en el ascensor que si a otros se les sale la chorra sabe lo que la chorra bueno pues lo buscáis en internet e incluso que si almacenas demasiados datos puedes perder partidas completas la gente de red project ha pedido perdón 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 por todo esto y de hecho ha prometido devolver el dinero a los usuarios que lo requieran nosotros salvo algún bug tampoco nos hemos encontrado con grandísimos problemas ni en playstation ni en xbox pero desde luego que ha habido grandes dramas el único problema con el tema de las devoluciones por otro lado es que claro si tú lo compras en formato digital a lo mejor te devuelven el dinero pero si lo compras en formato físico dice la tienda si es que el otro es abierto esto así no te lo devuelvo así que encima se ha generado un conflicto extra porque no acaban devolviendo el dinero en condiciones a los usuarios de este juego así que para rematar la faena sony lo ha sacado encima también de su tienda digital hasta que no resuelvan toda la problemática así que pobre que anu si es que si tiene que está disgustado si es que yo estoy sufriendo por él porque al final su gran momento en la historia de su carrera que era salir de este juego que está encantado de la vida pues se ve empañado por esto te queremos que no otro de los desastres pero que se repite normalmente es el tema del stock de las consolas porque si no la preservaste en su momento e incluso si la quisiste preservar es posible que ni siquiera pudieses tener opción a comprarla porque están agotadísimas tanto la playstation 5 como la xbox series todas están agotadas es ahora mismo imposible conseguir ninguna pero qué pasa que la gente del intento está encantada claro porque ellos siguen acumulando sus millones de ventas nosotros seguimos vendiendo y ellos van ahí como lo bajin y encantados encantados pero claro que también ha tenido parte de desastre envidia y es que claro tú lanzas una gráfica rtx series 3000 que es más barata mucho más barata y mejor que las series 2000 la gente se te balanza o sea se te echa encima para comprarte lo que sea pero claro han fabricado pocas no tienen suficiente capacidad de fabricación o no han podido o vete tú a saber usted que bueno pues resulta que no han podido cumplir con la demanda de todos los usuarios que querían hacerse con estas nuevas gráficas así que pues nada habrá que esperar que le vamos a hacer ahora vamos con la sección aeroespacial que también ha tenido sus cosillas el radiotelescopio de arecibo uno de los radiotelescopios más conocidos que además está en puerto rico ya me gustaría a mí ir a ver lo que seguro que es un sitio súper bonito bueno pues el caso es que en agosto se rompió uno de los cables del cabezal haciendo que en meses después el radiotelescopio colapsarse por completo quedando completamente inutilizado y ahora que ahora como sabemos si vienen los extraterrestres ahora como sabemos si nos están mandando mensajes a ver si nos vamos a tener que comer otra película de george cluny sobre el espacio pero si queremos algo que fue igualmente desastroso pero espectacular fue el aterrizaje del starship sn8 de space x ya sabéis que este cohete está pensado para llevar al hombre a la luna bueno a la luna y más allá y de hecho despegó con éxito hizo su vuelta planeó todo muy bien pipipan hasta el aterrizaje boom que explotó no había nadie adentro o sea que no pasa nada no llevaba ninguna persona ni ningún ser humano ni ningún perro ni ninguna nada a ningún lado el caso es que bueno a pesar del posible fracaso por parte de los que vimos la explosión para el on mask no lo fue fue un éxito no me extraña el on si es que a ti te da igual todo a nivel un poquito más cercano ha sido un completo desastre el lanzamiento del cohete vv-17 que iba a poner en órbita al seosat un satélite que costó 200 millones y que bueno pues con unas cosas y con otras pues al final los 200 millones se han acabado perdiendo absolutamente porque es que claro tampoco tenía seguro también os digo una cosa que da la circunstancia yo hablaría con el on mask y solucionado y hasta aquí este vídeo sobre los desastres de 2020 que han sido muchos y variados por fin se acaba este año de y esperamos que el año que viene nos traiga muchísimas cosas que podamos salir que estemos con salud que nuestra familia esté muy bien que este virus se vaya por donde ha venido que a lo mejor así podemos seguir la pista y seguir por donde vino que tampoco estaría mal y ya con este vídeo nos despedimos hasta el año que viene sabemos que es uno de los vídeos más deseados del año por cierto dejándose en los comentarios los desastres que consideráis que deberían haber estado aquí que a lo mejor se nos ha ido en la cabeza loca y no nos hemos acordado y bueno que 2021 nos va a traer muchísimas cosas muchísimo mejores que nos vemos el año que viene que a lo mejor es mañana quien sabe o por lo menos hasta el siguiente vídeo que nos vemos en el próximo vídeo y Gracias.